Cuando tú te pones así, yo me pongo contento Y no puedo evitar lo travieso que se pone el pensamiento No apagues la luz, pa' ver cómo tú rompes la rodilla Vete la actitud, que esto no se nota todos los días Estás encendida, tíralo pa' un lado, luego pa'l otro Nadie lo hace como lo hacemos nosotros Dale pa'l piso, terremoto Quédate así que te voy a sacar una foto Tíralo pa' un lado, luego pa'l otro Suavecito, así, poco a poco Dale pa'l piso, terremoto Come on, shake, shake, métele ese algo Me gusta bailarte pegadito like this Se siente como noche de romance en Paris Soy fanático de esos momentos íntimos No me pongo blanco